El Instituto ICOV está ubicado en San Martín 1540, un lugar céntrico, privilegiado a lo que es la ciudad de Santa Fe, y contamos con tres carreras, tres caminos que le abrimos a los alumnos egresados y a aquellos que tengan posibilidad de poder seguir estudiando. Tecnicatura en Desarrollo de Software, Fotografía y Recursos Humanos. Son tres carreras cortas, con amplia salida laboral, en tres años, dos años en el caso de Fotografía, tener la posibilidad ya de tener el título bajo el brazo y empezar a trabajar o continuar haciendo una licenciatura o lo que sea, que ya el título es intermedio y lo tenés. ¿El cursado es diario y en qué horarios? El cursado es por la tarde, de lunes a jueves. Como tenemos varios chicos del interior de la provincia, hacemos que los viernes puedan irse a la casa, juntarse a hacer trabajos grupales, a trabajar en lo que sea, a estudiar para arrancar otra vez la semana, así que es de lunes a jueves por la tarde, 14 a 21, de 15. O sea, son horarios rotativos de acuerdo al día. ¿Los profesores son la mayoría de aquí, de la capital de la provincia? Sí, menos en la carrera de fotografía que tenemos profesionales que trabajan en Buenos Aires, que trabajan en los medios de Buenos Aires, que trabajan en el diseño gráfico, pero la mayoría son profesionales, que eso es importante aclarar, cada uno profesional en su rubro. Entonces, todo lo que ellos trabajan diariamente con los problemas que se enfrentan y demás, lo traen a los chicos a la práctica, que junto con la teoría, los van acercando más a la realidad de lo que es el trabajo, ¿no es cierto? A través de prácticas profesionales que tenemos. Trabajamos con pasantías para que los chicos ya desde primero, segundo o tercer año, ya puedan ir insertándose en el mercado, trabajando en pasantías que nosotros los vamos siguiendo, se les van presentando diferentes trabajos que ellos van consultando con los docentes o poniendo en común con los compañeros. Así que también trabajamos con eso, que es importante aclararlo. La educación es bastante personalizada, digo, en cuanto a la matrícula que hay en cada una de las áreas. Exacto. Esa es una diferencia importante también. Por ahí cuando lo que es la universidad, lo que es el instituto terciario, es importante aclarar que los docentes están arriba de los chicos. Son grupos de entre 20 y 30 chicos que cualquier duda se puede comunicar con los docentes vía plataforma si los docentes no están, vía mensaje, pueden venir a charlar acá. Es un ambiente donde los chicos se sienten muy cómodos, ya sea desde el aula hasta todo lo que es la institución. Muy bien. ¿Viene suerte de propedéutico, de adaptación o cuándo es el comienzo de clases? El comienzo de clases directamente en abril. Se tienen que venir a inscribir, traer los papeles y ya comienzan directamente en abril con el cursado. No hay ningún tipo de cursillo, no hay nada de todo eso. Lo que es importante también aclarar es que son carreras que están avaladas por el Ministerio de Educación a nivel nacional. No se se pueden engañar ni los padres ni los chicos con esas cosas. Así que nosotros tenemos las tres carreras avaladas por el Ministerio. ¿Y la inscripción ya está abierta? Las inscripciones están abiertas, los estamos esperando frente a cualquier consulta. En todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, la página www.icop.edu.ar Ya se pueden inscribir online a través de la página y después van trayendo los papeles a medida que los tienen. Así que estamos abiertos para tu consulta y recibirlos como te recibimos hoy a vos en nuestra institución. Muy bien. Le había un gusto, ¿eh? Que les pase muy bien. Damos un número telefónico para cerrar y todas aquellas personas que también quieran, al menos, elaborar una comunicación rápida como para quitarse alguna duda. Exacto. 4-59-59-67, interno 144, esternos a oficinas de ICOP y si no, lo que es el Colegio Inmaculada, San Marquín 1540 en esta capital, Santa Oficina. Muy bien. 0-3-4-2 para quienes llamamos del interno. Exactamente. 0-3-4-2-4-59-59-67.